Música Coloca dos cordones. Forma una base tipo pretzel. Con los extremos del cordón del lado derecho, pasa por debajo de los cordones del centro y ve acomodando. Música Regresa el mismo cordón, pasando ahora por debajo y por arriba del centro. Música Por abajo y por arriba del último. No olvides acomodar. Música Jala cuidadosamente sin perder el orden de los cordones. Música 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 Música